Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal, presentando la segunda parte de buques para proyectos. Comenzando por Perú tenemos al Teniente Rodríguez, un cazatorpedero mejor conocido también como un destructor, puesto que contaba con todas sus características de menor tamaño, torpedos, alta velocidad, una artillería ligera, y pues que sería muy interesante poder verlo en acción. Pasemos ahora a otro navío de su misma época, el submarino de modelo para el ferré y palacios. Se dice que nunca llegaron a entrar en acción y tampoco llegaron a tener las partes necesarias para su armamento, pero sí lograron hacer misiones de inmersión. Y finalmente y no menos importante tenemos a la Cañonera América, esta cañonera fluvial que participó en el conflicto de la Pedrera y parte también del conflicto con Ecuador. Y tenemos también por parte de Chile el crucero Esmeralda, el de 1885, y que luego sería vendido a Japón en 1895, lo cual participaría en la guerra contra China y la primera guerra ruso-japonesa, destacándose en la batalla de Tsushima con el nombre de Izumi. Y ya que hablamos de la guerra entre China y Japón, te muestro a la contraparte del Matsushima que te mostré en el anterior video. Tenemos al Tin Yuan, o al Din Yuan, básicamente un acorazado torreta, buque insignia de la Armada en ese entonces y el cual enfrentó al Matsushima en la Batalla del Mar Amarillo, o la Batalla de Yalet. A continuación tenemos al Santa Marta, el Cartagena y el Pichincha en ese orden, cada uno de estos armado con un cañón en la proa y algunos antiaéreos, conocidos por su participación en la guerra contra Perú en 1932. Y finalmente nos dirigimos hasta España, presentándoles al buque Almanza, con un poco de su artillería modernizada después de la guerra hispano-sudamericana. Y esto amigos es todo por el día de hoy, espero les haya gustado este video, los modelos que mostré también, y ya que volvemos a tocar el tema de la guerra entre Japón y China, les compartiré una serie muy interesante de origen chino. Lamentablemente no está subtitulada ni doblada, pero pueden dirigirse a los capítulos donde están las batallas, especialmente la Batalla del Mar Amarillo, en donde precisamente podemos ver en acción al Matsushima y al Tinjo. Este buque sería el protagonista de esta serie. Y hago un llamado a alguien que supiera del idioma, es decir, el idioma chino, que pudiese hacer un subtitulado, un doblaje para esta serie, sería excelente, quedaría bastante bien para que también nosotros conozcamos su historia a través de esta serie, la cual he podido ver algunos capítulos y se ve bastante interesante, parece una producción bastante buena, y pues no creo que debamos perdernosla, ¿no? Además, casi no todos los días, o mejor dicho, no siempre podemos ver producciones sobre batallas majales en el siglo XIX, esto a lo cual yo estoy muy enfocado, así que solamente les dejo un fragmento para que os siga. Y respecto a temas como el videojuego de las batallas navales sobre la Guerra del Pacífico, he de decir que esto ha de tardar su tiempo, ya que soy el único miembro que trabaja en ello, y pues estoy en otros proyectos paralelos. De contar con un equipo sería mucho más fácil y mucho más factible poder concluir con este proyecto de los videojuegos. Y ya que abordé tanto los temas del Huáscar como de la Unión, en todo acerca de, lo han hecho también videos dedicados al Manco Capac y a la Independencia, así como los buques más importantes de Chile en esta guerra, la Guerra del Pacífico. Esto sin dudas tomará su tiempo, investigación, pero lo verán en el canal. Y si deseas apoyarme precisamente con estos proyectos de gran envergadura, llámese videojuegos, documentales o cortometrajes, puedes hacerlo a través de Patreon, ya que los videos en YouTube, como bien verás, los hago por mi cuenta. No dejes de ver los podcasts grabados Aprendiendo Entre Patas, donde abordamos diversos temas como por ejemplo historia y comentamos al respecto. Entra y suscríbete al canal de Reunión de Patas, para no perderte estos temas en los cuales participo, junto con amigos. Eso sería todo por el día de hoy, muchísimas gracias, hasta el próximo video.